Abajo el dictador, gritan. Durante meses los costos de los alimentos y la energía han llevado a los manifestantes a las calles de Moldavia. Pero el gobierno ha acusado a Rusia de avivar deliberadamente la ira, elevando los precios, difundiendo propaganda y apoyando un complot para derrocarlos. Algo que disputan los políticos prorrusos de Moscú y Moldavia. Estamos apoyando la protesta porque la vida en nuestro país se volvió demasiado difícil. Nosotros, como facción parlamentaria y partido parlamentario, nos sentimos esta interferencia. El presidente pro-occidental de Moldavia dice que están librando una guerra híbrida, bajo el ataque de la interferencia del Kremlin, mientras intenta desestabilizar a los vecinos de Ucrania. Desde un intento de golpe de estado hasta cientos de falsas alarmas de bombas y hackeos. En el último año, el gobierno de Moldavia dice que se enfrentó a una explosión de amenazas a la seguridad. He aquí un ejemplo de la creciente interferencia rusa. Este es un video antiguo de un desfile militar en Rumania, pero rápidamente se convirtió en una publicación alarmista en las redes sociales compartida por prorrusos en Moldavia, con advertencias de que los tanques se dirigían a su frontera. El grupo de seguimiento Akzogemede afirma que la desinformación rusa se ha multiplicado por 10 en el último año. Estamos sintiendo la presión incluso desde aquí, desde Chisinau. Entonces, básicamente, lo que diría es que el futuro del país, y sin ser demasiado patético al respecto, está en juego. Pero la opinión pública está dividida. En la región autónoma prorrusa de Gagausia, muchos se sienten más cerca de Moscú que de Occidente. En el mercado, nadie con quien hablo cree que Rusia es una amenaza. Al igual que Valentina, recuerdan con cariño su pasado soviético. El gobierno dice que Rusia está tratando de provocar problemas e interferir en la política aquí. ¿Estás de acuerdo con eso? No. ¿Confías en el presidente Putin? Creemos en todos, dice ella. Si una persona es atacada, tiene que defender a su pueblo. Esta estación de televisión local transmite noticias en ruso, pero muchos aquí se actualizan directamente de los canales controlados por el Kremlin. Si hubiera una guerra entre Rusia y Moldavia, ¿a qué bando crees que apoyaría a la gente aquí? Creo que probablemente Rusia. No sé si eso sucedería, pero más personas apoyarían a Rusia, dice. Pero Moldavia no tiene que luchar contra las tropas rusas. El enemigo aquí es invisible. El campo de batalla es en gran parte en línea. Shogun Robbins para Sky News en Moldavia. Shogun Robbins para Sky News en Moldavia.